Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, con el gusto de saludarlos nuevamente, les habla el doctor Salvador Beristáin Hernández, director de Salud Pública. El día de hoy, viernes 28 de mayo, entregaremos a ustedes el informe número 418 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, me acompañan las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Iniciamos con la doctora Dulce María Espejo. Adelante, doctora. Gracias, doctor Salvador Beristáin. Buenas noches a todos y todas. Iniciamos con el panorama general de la situación que guarda en el estado respecto al curso de la pandemia. Miren, ustedes, ya son 138,809 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19 atendidos, con resultado negativo 66,739, sospechosos 10,812 y 9,706 han fallecido en localidades de diferentes municipios de la entidad. Ahora son 61,258 los pacientes que han dado positivo a las pruebas específicas para SARS-CoV-2. De ellos, 536 representan a los pacientes actuales mismos que se han identificado en 62 diferentes municipios de norte a sur del estado. Y es importante que los identifiquen dado que representan los lugares en donde la transmisión se encuentra activa. Fíjense, el municipio de Veracruz, en el color marrón, tiene 212 pacientes que recién se infectaron. Le sigue el correspondiente Jalapa, en rojo intenso, ahora con 77. Y Boca del Río, en rojo, con 28. La antigua, ahora en naranja, con 13. Medellín, Coatepec, Orizaba y Córdoba, en amarillo. Registran entre 6 y 10 casos. Y 24 municipios que aparecen en verde documentan entre 1 y 5 casos. En la zona sur, Coatzacoalcos, en rojo intenso, registra 54 enfermos actuales. San Andrés, Tuxtla, en amarillo, con 7 casos. Y ahora 16 municipios en verde que representan entre 1 y 5 pacientes que recién se infectaron por el coronavirus. Por lo que respecta al norte, es el municipio de Pánuco y Tuxpan, ahora en amarillo, presentan 9 y 6 casos respectivamente. Y 10 municipios permanecen en verde. Tienen entre 1 y 5 casos activos. Y en esta otra lámina les muestro los municipios en donde se han identificado con mayor frecuencia los 536 enfermos que presentan su padecimiento activo. Fíjense, es claro que los correspondientes de Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Boca del Río, La Antigua, Medellín, Pánuco, Coatepec y Orizaba, entre otros, son los que presentan la mayor frecuencia no sólo de casos positivos, también de sospechosos actuales cuyos resultados tienen la posibilidad de dar positivos y así mantener la transmisión en esos lugares o incluso expandirla a otros lados. Es por eso que es tan importante no aflojar las medidas de prevención y evitar al máximo los movimientos de población. Su turno, doctora Díaz del Castillo Flores. Gracias, doctora. Buenas noches. En el año de 1987, durante el quinto encuentro internacional de mujer y salud realizado en San José, Costa Rica, la red de mujeres de Latinoamérica y el Caribe propusieron la iniciativa de instaurar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, cuyo objetivo fue refrendar el derecho a la salud como derecho humano al que las mujeres deben acceder durante todo el ciclo vital, sin restricciones ni exclusiones. A partir de entonces, cada 28 de mayo se reserva esta fecha. Primero, para celebrar los avances y éxitos en la salud de las mujeres a nivel local y mundial. Segundo, para hacer un recordatorio a todos los actores internacionales y nacionales del área de la salud sobre el compromiso hacia su bienestar. Y tercero, es un día para hacer conciencia y abogar por sus derechos sexuales y reproductivos. Actualmente se cuenta con programas de salud que constituyen un conjunto de estrategias, campañas y acciones con el objetivo de otorgar atención integral a la población en edad reproductiva. Asimismo, se brinda la asesoría necesaria, incluso si desean iniciar o tener una vida sexual protegida y sin riesgos, con pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Y en caso de necesitar atención especializada, cada servicio tiene una red de referencia a otras unidades y centros especializados. Por esto, se invita a que acudan a su unidad o centro de salud más cercano para que conozcan estos programas. Y recuerden, todas las mujeres tienen derecho a tomar decisiones respecto a su cuerpo, sexualidad, salud reproductiva y bienestar en general. Que no te digan lo contrario. La única que puede decidir sobre tu cuerpo eres tú. Regreso el uso de la voz al doctor Beristain. Gracias, doctoras. Como bien saben, se continúa con el plan nacional de vacunación para el grupo de edad de 50 a 59 años. Además, se está aplicando el biológico a mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación, por lo que si tú perteneces a estos grupos y vives actualmente en alguno de los siguientes municipios, te invitamos a que acudas a las sedes que se abrirán el día de mañana, 29 de mayo, para recibir la dosis correspondientes. Sede Iztazokitlán solo será el día de mañana, 29 de mayo. Y para la sede de Huatusco, que incluye dicho municipio, Centla y Xochitlán, la vacunación inicia el día de mañana y concluye el domingo 30 de mayo. Así que esperamos contar con su asistencia en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden, las vacunas son completamente seguras y con esto se protegen ustedes y protegen a su familia. Por último, consideren llevar consigo todos los requisitos como el folio de vacunación, credencial del INE, CUR y comprobante de domicilio reciente. De igual forma, implementar todas las medidas preventivas dentro y fuera de los módulos. Acudan debidamente desayunados, sin suspender su tratamiento actual. Y se les pide, por favor, que solo si se requiere, la persona deberá asistir con un acompañante. Evitemos las aglomeraciones. No olviden consultar las bases en la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, así como aclarar dudas e inquietudes en el teléfono 800-0123456. Muchas gracias y pasen buenas noches.